¡Muy buenas a todos chavales! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a mi canal Y bueno, tenéis de fondo una nuclear rapillita Me saco una ultra baja, como estáis viendo ahora mismo, que no paro Madre mía tú, que feed más bonita chavales Pues nada, a ver, venía a decir que el especial de mis suscriptores, para adelantaros un poco, lo diré Será con mi cara, ¿vale? Haré un 2.0 Que no tengo ningún problema en hacer 2.0, la verdad, no es porque así esconder mi cara, si es que me la suda, la verdad A los mis suscriptores, pues sí, haré un 2.0, lo haré con mis amigos, que lo estamos preparando ya A ver si sale alguna partidita, ¿no? Porque te juro que lo hemos intentado como 5 veces Si las 5 veces se han abandonado la partida o nos han tirado del cable Madre mía, es brutal Eh... pero no pasa nada, a ver También una cosa que quería decir es que... Las promociones, ¿no? Yo lo dije, que a los 900, a los 1000, más o menos, que... Que diré un vídeo de cuando podéis enviarme los vídeos, ¿no? Ya podéis, ¿vale? Eh... me podéis enviar las promociones Dejadme vuestro Skype, eh... por mensaje privado Bueno, es que ahora no sé cómo va lo del mensaje privado, la verdad Pero si me queréis agregar Skype y decirme... ¿Qué tal este vídeo? O enviarme un mensaje privado Lo veré por Gmail, supongo, ¿no? No sé, la verdad Con el YouTube este nuevo de Google Plus es una puta mierda, pero bueno Ya veré que... ya veré que haré, ¿vale? Así que, bueno, me podéis enviar, como ya le he dicho Y pronto empezaré con algunas promociones No haré vídeo diario de promociones, ¿vale? Lo haré cada dos semanas, por así Diré, bueno, va, hacemos el dual ya, ¿vale? Algunas personas dirán, ¿qué promociones? ¿De qué estás hablando, David? Pero cuéntamelo desde el principio, ¿no? Y digo, vale, eh... El vídeo de los requisitos y todo esto lo tenéis en la descripción, ¿vale? Es que lo hablé en un vídeo anterior De que a los 1000 subs, más o menos, que promocionaría, ¿vale? Así que lo tenéis ahí, por si tenéis alguna duda Y así que nada, chavales No tengo nada más que contar Me despido aquí y hasta luego